Andaba dominando un ratico, pero ya me canse Hoy no me fue tan mal Mejor que ayer, mejor que ayer Hey, ¿cómo están? ¿Qué más? ¿Me cuento? ¿Se vieron el like de Becky? Yo trabajo y no me lo pude ver completo Miren Yo no soy dulcera, chicos Lo que pasa es que Es que aparecen Y yo me los tengo que comer Me encantan los dulces Que, o sea, son así como Mentolados, son sabrosos No sé, a mí me encantan todos los tipos de dulces Pero estos son sabrosos De pana, yo no sé cómo hay personas que les gusta el calor En serio, yo A mí no me gusta Uy, yo me estaba muriendo Ya va Como digo a veces Merendo del calor No, chamo Chamo, compré unos audífonos Y no sabía cómo Cómo configurarlos Porque ustedes saben que yo grabo con los audífonos Bueno O yo pongo El texto a voz, ¿no? Y lo logré configurar Según yo Y entonces Se escucha Y yo Se escucha Todo vino Cuando me quito los audífonos Se escucha en toda la sala Y entonces Si les bajo Obviamente se va a bajar Pero es el de la computadora El de los audífonos No lo puedo configurar Y no sé cómo Porque nada más trae O sea, ya va Aquí están los audífonos ¿Verdad? Bueno Trae esta cosita ¿Verdad? Ya va Deja que está al revés Entonces Aquí yo le puedo bajar el volumen Y subir La joda es Que baja el volumen Y Baja y sube el volumen Pero de la computadora No de los audífonos El tutorial elegí un señor Si ya explicó bien Y todo eso Pero O sea, no para Windows 11 Ese es el pequeño problema Que yo tengo con Windows 11 Que En algunas configuraciones No es lo mismo que Windows 10 Ni Windows 7 Ni nada de eso Entonces Lo que dicen Algunos videos Dicen Windows 7, Windows 8 Y Windows 11 ¡Mentira! La configuración de Windows 11 Es diferente O sea Si está todo igual Pero no se encuentra Este Como lo dicen Y entonces No es igual Además Un solo video Un solo video En todo YouTube Que te explica eso Y de hace 3 años Y no No hay ni siquiera Ustedes saben que siempre Como que En Google Como que siempre hay Este Páginas Que Te dicen Bueno Aquí No Nada más Ese solo video Y ese solo video Es el que está Entonces me meto En la página Oficial De los audífonos Que son Red Dragon Entonces No se pues Pero a mi me encanta Red Dragon Yo Amo esa marca Entonces No se No se si tengo que Instalarle los drivers No se Porque se escucha bien Y todo Pero o sea A la hora De hacer Lo que yo hago No No me sirve Y entonces Lo que yo usaba No los voy a usar ¿Por qué? Porque la ruedita De atrás Yo como que Se la dañé O sea No se la dañé Sino que Porque mucho No lo usaba O sea Yo siempre la dejaba Como que En el mismo lugar Para grabar Y todo Porque Cuando tú Le pones Este A los audífonos El volumen En el de la computadora Yo siempre Lo dejaba al máximo Entonces Se escuchaba bien Tanto para grabar Como para escuchar música Y así Porque Yo no me quiero Quedar sorda Sorda Yo me he dado cuenta A la hora de grabar O sea De editar Perdón Que yo Yo hablo Y o sea ¿Cómo se los explico? El venezolano Tiene una broma Que Uno habla Como machacado Pero uno sabe Cuando hablar bien ¿Me entienden? ¿Vieron? Cambio Pero también Uno ¿Me entienden? No sé si me entienden Pero por lo menos Uno está con nuestros amigos Y bueno Yo hablo Normal Relajado Ajá Aquí también Relajado Pero bueno Uno tiene su momento Y también habla bien ¿Sí me entienden? Creo que sabemos muy bien En qué momento Podemos hablar mal Y en qué otro momento En el centro Podemos hablar Excesivamente Bueno Ya este Queda un solo video De la esclava Y El más largo Yo siempre O sea Siempre para el último video Dejo como que El más largo Entonces Ajá Pero bueno Igualito Ahorita me pongo Y adelanto algo Después mañana Otro algo En la tarde Me pongo A ver El audio Como está Y listo Después de una noche Bueno Si todo sale bien Si no se va la luz No se cae el internet Porque ustedes saben Como es Venezuela Entonces Ajá Chao Cuídense Amén mucho Quieranme Nada Y chao chao